Aristóteles Aristóteles definía al hombre como un zoon politikon o animal político. El ser humano, a diferencia del resto de especies en el planeta, se organiza para buscar objetivos en común y lograr su realización personal. Nuestra universidad y sus alumnos nunca estuvieron exentos de la participación en la política. Desde la formación de centros federados y los intentos por participar en la elección del rector, hasta las luchas por la defensa de la democracia en los momentos más oscuros de la historia peruana. Pero, ¿cómo se vive ahora la política en la PUC? ¿Es cierto que la tendencia a política de nuestros años ha llegado también a la universidad? ¿Conoces alguna agrupación política universitaria? ¿Te refieres a lo de la REA? Bueno, he visto pero no recuerdo los nombres. UNES, Coherencia, Nueva Democracia Universitaria, Izquierda Universitaria, Acción Crítica. Yo conozco que existe UNES y Coherencia Universitaria, que en verdad, desde que ingresé a la universidad, son las dos agrupaciones políticas que se presentan en todas las elecciones. Sí, Izquierda PUC. ¿Es la única que conoces? Sí, en realidad sí. Izquierda Universitaria, pero me parece que se ha dividido y ahora ha surgido otra, que se llama Nueva Democracia Universitaria, creo. Se me viene libertad crítica, pero no sé si es un partido político, creo que no lo es. Justamente UNES es más de derecha, Coherencia es como de centro o algo así. ¿Son estos testimonios representativos? ¿El accionar político de los alumnos de la PUC se limita a la participación en las elecciones? Esta semana nos propusimos dar una mirada completa a las agrupaciones políticas nacidas en nuestra universidad. Hace algún tiempo, los jóvenes que ahora forman parte de Refundación Comunista estaban agrupados en el Círculo Alberto Flores Galindo y representaban una base del Partido Comunista del Perú Patria Roja en nuestra universidad. Pero diferencias en las formas de organización los motivaron a separarse y optar por estrategias más acordes con sus propios ideales, sin dejar de lado su ideología. Los compañeros de ERC trabajan por la creación de un nuevo proyecto partidario, con especial interés en el trabajo barrial y sindical, buscando presencia en las zonas más olvidadas del país. Por eso, incentivan la creación de bases de su partido en otras universidades y condenan que algunas agrupaciones se estanquen en los espacios de representación internos de la PUC. Les resulta difícil lidiar a diario con un contexto que estigmatiza a los comunistas, más a aquellos que, como los chicos de Refundación, reivindican sus ideas marxistas-leninistas. El Partido Comunista a nivel nacional es solo uno, y en ese sentido nosotros no tenemos ningún problema de trabajar con las diferentes organizaciones que pueden existir ahora en el Perú, en la Universidad Católica o en otros sitios. Nosotros tenemos una línea ideológica del marxismo-leninismo y en ese sentido seguimos trabajando con todo aquel que pueda complementar hacia la unidad. Hay mucho prejuicio respecto al comunismo. Se cree que es terrorismo, se cree que el comunismo terminó con la caída del muro de Berlín, que es una ideología, que las ideologías ya no están vigentes, que lo nuevo es la tecnocracia, etcétera. Nosotros no coincidimos, no compartimos el mismo estilo de trabajo que estos grupos que tú mismo has mencionado, supuestamente de izquierda. En el sentido de que el mundo actual, el mundo imperado por el neoliberalismo, nos dice que en la actualidad no existen ideologías políticas. Que lo que tenemos que luchar es por un cambio, por las cosas buenas. Sin embargo, eso es una ideología política, ¿no? Es una forma de decirnos, de meternos en una ideología política. En ese sentido, yo creo que debemos dar la contra a esa ideología que nos dice que no tengamos ideologías, ¿no? Que es doblemente falsa. Por eso yo creo que la lucha, si bien es cierto, puede ser más difícil, declarándonos abiertamente de izquierda, tenemos que darla, ¿no? Porque tenemos que hacer todo un cambio de una concepción. UNES es la primera agrupación política institucionalizada en la PUC. Nació en el año 2006 y desde entonces se ha dedicado a resolver los problemas de los servicios de la universidad. Consideran que su paso por las instancias de representación han dejado una buena imagen, caracterizada por la eficiencia. Buscan que el alumno se forme como un buen ciudadano, pero no niegan que su trabajo está concentrado en la PUC, en resolver los problemas más cercanos a los alumnos. A pesar de que en una columna del 27 de mayo, Aldo Mariategui se refiere a ellos como la juvenil derecha de la ex PUC, ellos afirman no haber definido una orientación política y regirse solo por principios básicos, como la justicia y la democracia. Nuestro movimiento es el que pone la vanguardia dentro de la representación dentro de nuestra universidad. Es el primer movimiento que se institucionaliza y de esta manera genera, por un tema de competencia, que otras agrupaciones se vayan formando, vayan teniendo una identidad para un poco hacerle el contraste a unión estudiantil. Nuestra institución siempre se ha caracterizado por ser un movimiento eficaz, eficiente y que busca efectivamente lo mejor para el estudiante dentro de la universidad. Por eso es que buscamos en un primer momento un universitario comprometido con su realidad más cercana, que es la universidad. Y posteriormente queremos llevar un estudiante que sea un buen ciudadano, que tenga los principios que ya mencionamos anteriormente y que pueda desenvolver todo su potencial a nivel de la nación. Un recuento de los últimos años, ¿no? Por ejemplo, el último año propusimos desde la REA en lograr un estacionamiento subterráneo y finalmente ahora se está concretando. ¿Y por qué no recordar la pregunta que nos hacíamos el año pasado? ¿Por qué los estudiantes de la Universidad de Lima tienen beneficios en Yoca y Plaza y los de la Universidad no, la Católica no, con Plaza San Miguel? Es una pregunta que nos hacíamos y ahora también tenemos el boletín este de descuentos, que antes fue muy criticado y ahora todos esos que nos criticaron en su momento están disfrutando en Plaza San Miguel, disfrutando de distintos descuentos y beneficios para los estudiantes. No sé si saben, pero ya se está probando que hay un bus que conecte Plaza San Miguel con la Universidad. Entonces todo eso va encaminando a que los estudiantes ya no solamente tengan que restringirse a nuestro campus, sino que abrimos distintos sucursales donde los estudiantes también pueden ir a estudiar, puedan ir a consumir, no sé, algún tipo de café o algo por el estilo, donde ya no todo tenga que ser en los servicios sobrepoblados de la Universidad. Es una forma de centralizar, creemos nosotros. Izquierda Universitaria es la agrupación de izquierda con vigencia actual más antigua de nuestra Universidad. Está formada por alumnos de distintas facultades unidos por sus ideas políticas, que tienen como objetivo representar al estudiante y vincularlo con el contexto nacional y mundial. La nueva generación de IU, que vive un proceso de consolidación luego de la ruptura con sus antiguos dirigentes, plantea un proyecto a largo plazo que no solo esté vinculada a las elecciones, sino a forjar una unidad de la izquierda en la universidad. En IU participan estudiantes con filiación a partidos políticos nacionales, como el Partido Socialista, y están inscritos en el Frente Amplio de Izquierdas, sin dejar de lado su objetivo por lograr que los alumnos participen en la toma de decisiones dentro de la PUG. Izquierda Universitaria es un frente en el que pueden participar personas de diversas agrupaciones políticas externas, pero en el momento no hay ninguna persona que pertenezca a un partido político externo. Nosotros sabemos que Izquierda Universitaria, miembro por miembro, no es representativo de la comunidad universitaria, pero nos interesa hacernos representativos. ¿Y cómo es esto? Comunicándonos con los y las estudiantes de a pie, que no están organizados, pero que sin embargo son estudiantes de la universidad y por ende la universidad también es suya. Como organización, nosotros reconocemos que hemos sido cabezas de gestiones, así como gestiones de distintas iniciativas, como lo fue, por ejemplo, esta iniciativa muy interesante que hubo de las izquierdas de crear un escalón en la marcha de la Unión Civil y se coordinó con otras organizaciones para crear una banderola. Con la nueva directiva que tenemos, cambiar ese tipo de cosas y esas prácticas para que a partir de ahora Izquierda Universitaria trabaje con su mismo nombre y no tenga miedo de hacer las cosas. En un futuro, si nos lanzamos a alguna elección, planteamos hacerlo con nuestro nombre, sin ocultarlo. Luego de la decisión de Izquierda Universitaria hace dos meses, un grupo de militantes decidió formar un nuevo espacio político. Fruto de sus esfuerzos, nace nueva democracia universitaria. La principal motivación de la ruptura habría sido el interés de algunos militantes por participar en las elecciones a la Asamblea Universitaria. Los miembros de NDU creen que es importante participar en los espacios de representación, pues la voz de los estudiantes de Izquierda debe estar siempre presente en la toma de decisiones importantes. Pero los militantes de NDU tampoco descuidan los problemas nacionales, con los que afirman estar muy comprometidos. Lamentablemente, su presentación se vio empañada por una situación imprevista, pues la participación del polémico Philip Butters en un debate organizado por ellos, fue duramente criticada por los miembros de la comunidad LGTB de Lima. Nosotros percibíamos que ya no había un poco de interés en el tema de participar en política universitaria. No había cierto recelo, cierto un poco de alejarse de los espacios de la universidad. Dentro de nuestra organización hay gente que es de distintos partidos de izquierda, de la fuerza social, del Partido Socialista o de Tierra de Libertad, y entonces no hay una, digamos, no estamos ajenos a la discusión de la coyuntura y de la política nacional. Sí, quizás, o sea, Philip Butters no es una persona, no sé, con todas las quizás credenciales democráticas. El hecho de elegir a él era porque considerábamos que había sido una persona que había, digamos, opinado bastante sobre el tema, y mal que bien, o sea, no compartimos para nada sus posturas o su visión sobre este tema, que ese tipo a veces de pensamiento, ese tipo de posturas, era necesaria mostrarla, pero también contraargumentar. Nosotros como izquierda no solo pensamos en elecciones, se nos ha un poco tirado esa idea de que solo pensamos en elecciones y como que después estamos totalmente fuera. Libertad Crítica nació en el verano del 2012, en medio de la campaña por el no a la revocatoria. Su relación con otras organizaciones y con la realidad de las periferias de nuestra ciudad forjaron en ellos una sensibilidad especial. Desde entonces decidieron mantener su vínculo con la calle, el movimiento social y la problemática nacional. Sus representantes afirman que la agrupación surgió como una alternativa al pragmatismo en el que habría caído la izquierda de la PUC. Por eso prefieren la generación de bases a la participación electoral, dando especial importancia a la formación de sus cuadros y la horizontalidad. Consideran como su fin principal la creación de un movimiento estudiantil nacional, que sea el motor de un cambio en la sociedad peruana. Por eso no le rehuyen a trabajar con otros movimientos en la formación de una izquierda distinta. En otros países los estudiantes son parte importante, son voces importantes en las decisiones que se tomen en un país. Y en nuestro país no. En nuestro país el movimiento estudiantil está totalmente desarticulado. Tenemos una federación de estudiantes del Perú, que es simplemente un cascarón. Tenemos una federación de estudiantes de la Católica, que si bien es cierto es mucho más representativa que la FEP, solamente es elegida por un tercio de la universidad. Entonces, ¿dónde están esos otros dos tercios? ¿Dónde están los demás estudiantes? ¿No se preocupan por los problemas de la universidad? Yo creo que sí. Pero falta abrir espacios para que muchos más alumnos puedan participar de la política universitaria, para que puedan hacer escucharnos su voz. Y eso es lo que intentamos desde Libertad Crítica y es por eso que también militamos en el Frente Amplio. Tú tienes que entrar a un cargo específico, porque presentas a un grupo grande de gente que tiene una demanda específica. Así que sentimos que si no hay bases, si no hay movimiento en sí en Católica, menos pequeño para una cosa específica, como por ejemplo boletas, no tiene mucho sentido ganar el cargo, porque al final no se podrá hacer uno que otro cambio, pero en sí iremos de Católica y los problemas se irán ahí. Somos un colectivo que busca fomentar movimiento y este movimiento es articulado con demás agrupaciones también. Bueno, eso es como que creemos que debe ser. No somos antipartidistas, pero no creemos en la lógica del Partido Comunista y creo que eso no es diferencia del ERC, ¿no? A un comienzo, digamos que en años anteriores, Izquierda Universitaria tenía una directiva que lo llevaba a tomar decisiones muy pragmáticas. Estamos muy contentos de saber que están en un proceso distinto, que la gente con esas actitudes pragmáticas ha salido, que se llama un grupo externo, que ya ni siquiera se hace llamar de izquierda. Entonces, elegir una universitaria es en un proceso de reestructuración muy saludable en el cual nosotros estamos dispuestos a articular y aportar juntos para poder construir una izquierda horizontal, una izquierda feminista o una izquierda que busque fomentar movimiento estudiantil y participación. Cambio Democrático Estudiantil nació como la iniciativa de tres jóvenes de Estudios Generales Letras que querían crear un espacio alternativo a los partidos tradicionales. Sus objetivos no son solo electorales, sino principalmente sociales. Además de buscar espacios de representación estudiantil, ponen especial énfasis en los proyectos de inclusión, como Yo creo en los superhéroes peruanos o Compartiendo Cultura, que realizaron con niños en las periferias de Lima. Sus miembros destacan la horizontalidad del espacio, donde nadie manda a nadie y se respetan las diversas tendencias políticas que confluyen en la organización. Definen su labor como ponerle sentido común a la política universitaria, dejando de lado las ideologías para buscar soluciones a los problemas cercanos de los estudiantes. Cambio Democrático Estudiantil principalmente es un movimiento, una agrupación que no nació necesariamente para hacer política universitaria, sino para contribuir de manera positiva a la universidad, desde el campo de la responsabilidad social básicamente. Luego se extendió hacia lo que es política universitaria. Yo no fundé este movimiento, fueron tres jóvenes que fundaron este movimiento y que quisieron construir una alternativa a las agrupaciones ya existentes. Acá no hay jerarquías, acá no vemos a la política un espacio en el cual nos consuma todas nuestras energías. Creo que trasciende más allá de eso, como te comentaba, el compromiso con tu sociedad. Y se piensa en la política universitaria también como un espacio donde van y un grupo de amigos está, y que la información se queda solo en un círculo cerrado cuando se deben hacer esfuerzos por horizontalizar eso. Y creo que la agrupación apunta a eso, no solo a enfrascarse en estas disputas incluso anodinas sobre cuestiones no tan trascendentes. Creo que ahora incluso en esta elección y siempre se juegan temas más importantes. Creo que por ahí apuntamos a ponerle un poco de sentido común a lo que es la política universitaria. No somos la panacea, pero sí creemos que en el debate, en la constante contraposición de ideas y alejados de cualquier dogmatismo, creo que podemos alcanzar muchas cosas. Si nos ubicamos en el espectro político, estamos en el centro. Queremos, como dije en la intervención anterior, llegar un poco de sentido común a la práctica de la política universitaria. Creo que trasciende el debate y nos ubicamos en el centro precisamente por eso, porque tratamos de juntar bastantes puntos de vista. Tienes personas de centro izquierda, tienes personas de centro derecha, tienes personas liberales en la agrupación, tienes personas social cristianas, y nunca vamos a estar de acuerdo en todo. O sea, eso creo que es un hecho. Pero sí lo que nos une como agrupación es que queremos trascender más allá de los debates programáticos el hecho de que, caramba, una reunión no puede durar dos horas solo tratando de temas ideológicos cuando no vamos al punto que los estudiantes necesitan y esperan desde hace muchos años. En el año 2008, Ricardo Cifuentes se convirtió en el primer presidente de la FEPUC elegido por la organización Coherencia Universitaria. El Frente, formado para esta elección, se mantuvo vigente y terminó por convertirse en el movimiento con más victorias electorales en los últimos años. Cuatro de los seis últimos presidentes de la FEPUC llevan el sello del castor. Uno de ellos es Julio Cáceda, actual presidente de nuestro gremio. Pero Coherencia no tuvo durante mucho tiempo una línea ideológica clara. En los próximos meses, nos presentarán un documento con sus lineamientos, acordes con la agrupación de centro-izquierda social-democrática que ahora son. A pesar de esta evolución progresiva, descartan de plano un posible viraje hacia la izquierda, pues tienen diferencias insalvables. Su función ahora, luego de haber alcanzado los más altos cargos de representación, es fortalecer la comunidad universitaria de la FEPUC, eliminando todo tipo de discriminación. A ver, nosotros hemos ido, por ejemplo, a la asamblea de estudiantes de la FEP dos veces. La gente, o sea, y sin tapujos, la gente patria roja está ocupando lo que es una situación de la FEP. O sea, yo sé de primera mano también, por ejemplo, que la reformación comunista sí está de acuerdo también, por ejemplo, de entrar más de lleno en lo que es la FEP. Coherencia cree, como he dicho, que no puede ser tan de lleno. O sea, que hay un proceso que seguir que hay en la FEP. Ahorita no está en su mejor momento y que si bien hay que buscar como que realizar el movimiento estudiantil, hay que primero construir más diálogo, por ejemplo, entre universidades de Lima, entre privadas y públicas. Nosotros creemos que la comunidad tiene que fortalecerse más en la universidad. Porque cuando nosotros empezamos con la agrupación, no había diálogo entre profesores y estudiantes, por ejemplo. Ahora creo que hay un poquito más. Sin embargo, tampoco podemos dejar de lado a este actor que es el trabajador de la universidad. Hay que también incorporar un poquito más en lo que es la universidad. Hay que dialogar también con ellos. No solamente en espacios formales, sino también en espacios informales. Temas que nos interesan un montón. La democracia. Cómo pensar una identidad católica en una universidad católica que es un poco más progresista también. Porque no es que solamente exista un tipo de catolicidad. Como a veces también nos intentan hacer creer, no sé, Cibriani o la gente más conservadora de la religión católica. O temas de economía también. Económicos, socioeconómicos dentro de la universidad. O de género. O de transgénero. Es toda una temática más social que también queremos darle a la universidad. Hay un tema también de agenda LGTB. Estamos impulsando que es la reforma transgénero. Que es el reconocimiento de la opción sexual en el TI, por ejemplo. Este fue un intento por mostrarte las agrupaciones políticas que tienen presencia en la PUC actualmente. Sea cual sea tu ideología, debes saber que, si en algún momento te provoca cambiar las cosas que te molestan en el mundo, tienes en ellos a grandes aliados para lograr los objetivos que tanto anhelan. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos. Cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. No. No.